Lo nuevo es que hemos cambiado el horario por el tema de que hace mucho calor todavía. Lo estamos haciendo de 8 horas a 14, dividido en dos grupos, para no tampoco sobrecargar el personal, ya que los sábados también trabajamos en la cinta. Y bueno, los invitamos como siempre que nos sigan colaborando, que nunca, a pesar de la pandemia, nunca la gente dejó de colaborar. Es más, nos esperan, cuando llegamos ya hay gente esperando, o nos deja el material en el lugar de donde se hace el 3x1. Nos colabora gente de afuera también, que todavía no podemos saber el nombre del señor, pero es un señor de Inriville, que en todos los 3x1 siempre estuvo presente. Y hemos implementado el vidrio hace dos meses, por la gente que no sabe, también recibimos frascos, botellas de vidrio, el trapo, el trapo en desuso, ya que por ahí viene muy mezclado, acá la basura, por ahí le pedimos que esté un poquito más separado y que lo acerque al 3x1, porque nosotros también lo comercializamos. Recordamos todos los materiales que se pueden reciclar o qué es lo que están juntando, aparte del vidrio, el trapo. Aparte del vidrio, el trapo, cartón, papel, el plástico, aceite en desuso, que el de aceite en desuso es más para que no esté tirado a la vía pública o para que la gente lo tire en su domicilio, porque por ahí es medio engorroso tenerlo en el domicilio. Pero eso también después va con un destino final, el aceite en desuso. Bueno, es importante que la gente lleve el material limpio, ordenado, para que ustedes no tengan el doble trabajo, ¿no? Sí, la verdad que sí, agradeceríamos mucho que la gente colaborara con el tema de que manden las cosas limpias. Es lo principal más de todo, y ordenado más de todo. Sí, aparte ustedes después tienen menos trabajo acá, ¿no? Porque si no, si vienen desordenados, sucios, se complica acá en el lugar de laburo. Sí, sería ya el doble trabajo. Por eso mismo a veces pedimos a la gente que pedimos el tema que darles gracias porque nos apoya y nos ayuda mucho. Tengo que agradecer eso, como dijo Nati, colabora mucho, nunca se paró con el tema de la pandemia, nosotros seguimos trabajando y actualmente estamos igual. Así que agradecemos mucho por eso y también le podríamos agradecer si nos manda las cosas limpias y ordenadas. Así no hacemos tanto trabajo nosotros. Vemos muchos packs ya preparados para comercializar. Nati, ¿están vendiendo mucho? ¿Cómo está la situación hoy? Y estamos a muy poquito de tres ventas mensuales. Está ingresando mucho material, tanto del comercio como de los carros recolectores. Hay gente que viene y te trae el material acá, no le importa el tema, a lo mejor, del compost porque después va y a lo mejor lo retira en la plaza. Pero la gente está colaborando muchísimo y monetariamente hemos superado casi un 80% de lo anual que veníamos en repartición del dinero entre los empleados. También te quería comentar que tuvimos el ingreso de dos empleados más. Que por ahí todos dicen, el tema de la pandemia, que por ahí que el trabajo. Nosotros tuvimos la suerte de recorporar operarios. ¿Cuánta gente trabaja aproximadamente hoy en la cooperativa? Y hoy aproximadamente en la cooperativa estamos en 55 personas. Bueno, les agradezco mucho y a trabajar con la gente, ¿no? Sería importante que se recicle más, que se separe más. Esto para ustedes sería óptimo porque cada vez pueden vender más. Pero bueno, hay que insistir para que la gente separe en su casa. Sí, sí, eso siempre se lo pedimos. Que colaboren con la separación. El tema del vidrio, del vidrio roto que viene mezclado a veces. Entonces, nosotros no lo tomamos como que está adrede. Lo tomamos como que a lo mejor cargado en el carro recolector se puede llegar a romper. Pero pedimos siempre igual que el tema de las jeringas y todo eso. Pero sí, sí, estamos superándonos día a día. Y cooperativa GIR crece agigantadamente.